12.48 del mediodía, acercándonos casi a la una de la tarde y las temperaturas en esos medios 70, 75 para Westlaco, al igual que en Harlingen, en McAllen. Ahora sí nos vemos a Puerto Isabel, 75 grados de esa misma temperatura, esos medios 70. Ahora sí que del otro lado de la frontera vemos que Matamoros con una temperatura de 21 grados centígrados, mientras que Reynosa con 22 grados y 25 para Miguel Alemán. El pronóstico de hoy, una temperatura bastante fresca, 77 la máxima, cielo mayormente nublado, lluvia aislada en algunos sectores, un 30%. El pronóstico de esta noche, vemos cómo baja esa temperatura a 64 grados, cielo parcialmente nublado. El pronóstico, podemos ver cómo esas temperaturas van aumentando y el descenso al pasar las horas de la noche. Ahora sí que tendremos una noche mucho más fresca que anteriormente y disfrútela bastante porque regresan esas temperaturas altas, es un adelanto para la próxima semana. El jueves tenemos probabilidades de lluvia de un 30%, mientras que para el viernes y sábado esas condiciones son mínimas, son escasas. Las temperaturas actuales en el estado tejano se muestran de esta manera, 70 para Odessa, al igual que el del río. En esos medios, 70 y altos, 60, 62 para Longview, 62 para Houston. El ciclón tropical es potencial, se llama el 16 y este tomará en efecto el jueves a las 7 de la noche con rachas de viento de 40 millas por hora. Vemos que esto se encuentra al momento a 140 millas del este de Tampico. Así que este tendrá una trayectoria hacia lo que es el estado de Alabama, Mississippi y al noroeste del estado de la Florida. Así que existen avisos en ese en esa área por posibles inundaciones. Así que hay que estar muy al pendiente sobre eso, sobre todo con mis compañeros, mi compañera Karen a las 5 de la tarde y a las 10 de la noche. Hay que estar muy al pendiente sobre la trayectoria de este sistema. Hablando, este es el sistema que le estaba mencionando, pero hay otro disturbio en el occidente del país de México. Podemos ver que eso ocasionará lluvias torrenciales en los estados de Colima, en el estado de Jalisco. Así que ellos tienen esa posibilidad de lluvia para en los próximos días con acumulaciones de hasta 4 pulgadas en el occidente, como podemos observar esta gráfica. Vamos a pasar a lo que viene siendo los próximos 7 días en esos, bueno, en esos altos 70 para el día de hoy. Vemos como aumenta a 88, 95, que es lo que le comentaba. Esas temperaturas aumentan a partir del sábado, regresamos al calor y existe otro posible frente frío para el lunes de la noche, entrando el martes en la mañana. Vamos a continuar con más información.